Capellán musulmán, Wilfredo Ruiz, él forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores Islámico Americano. Capellán Ruiz, gracias por estar aquí con nosotros. Placer. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna posibilidad de que después de más de 100 días de guerra entre Israel y el grupo Hamas, que hay una posible solución o por el contrario, usted cree que las cosas se están empeorando? Yo creo que por lo menos un cese al fuego ya está mencionándose, ya está en boca de ambos bandos, ya está en boca de los negociadores y que era algo de lo que estaba proscrito a hablar. Así que yo creo que estamos un poco más cerca del deseable cese al fuego. Ahora, si lo que estamos hablando, lo que deseamos, un cese al fuego permanente, que es lo que debe haber y que se mueva a la reconstrucción y a la habilitación de un Estado palestino, yo creo que estaríamos hablando de un proceso de paz más permanente. En la medida que el proceso de paz y posterior a esta guerra en Gaza, luego de un cese al fuego, no se esté acercándose o se saque de la ecuación en la creación de un Estado palestino, va a ser simplemente un periodo de paz que va a ser quizás entonces hasta la próxima sexta, séptima guerra en la franja de Gaza. Entraré en un momento, pero quería preguntarle, si hay un cese al fuego, ¿esto obligaría al retorno de los decenas de israelíes que fueron capturados el 7 de octubre? De eso es lo que se está hablando, de que los Estados Unidos estaban enviando al jefe de la CIA, del máximo órgano de inteligencia foránea de los Estados Unidos, a ser portavoz de los intereses de Estados Unidos en esta negociación, donde en realidad los Estados Unidos tienen muchísimo que decir. Sobre este punto, ¿cree usted que ha cambiado la imagen de Israel? Sudáfrica ha acusado de genocidio a Israel en la Corte Penal Internacional. Estaba viendo la última encuesta, uno de cada tres estadounidenses cree que hay un genocidio ahí. ¿Ha cambiado la imagen de Israel? Definitivamente. A estas alturas, luego de más de 26 mil muertos, más de 10 mil, escuchen esa cifra, 10 mil niños muertos aplastados por edificios o por bombas. De eso es lo que estamos hablando. La privación a dos millones de personas de agua potable, de medicina, de alimentos, es un crimen de guerra y eso es lo que está precisamente, ha permitido el ejército de Israel y el Estado de Israel y por eso es que los países independientes reconocidos en la comunidad de naciones están llevándolos a la Corte Internacional de Justicia precisamente para ver si eso presiona aún más a un cese al fuego exhibir los crímenes de guerra que están sucediendo en la franja de Gaza. ¿Pero cree usted que no puede haber paz sin la creación de dos estados, Israel y Palestina? Definitivamente. Yo creo que definitivamente, porque tú no le puedes negar a Palestina el derecho inalienable que tienen todas las naciones del mundo, su derecho a la libre determinación e independencia. Estados Unidos está presentándole la deseabilidad de una creación de dos estados como solución al conflicto e Israel abiertamente respondiéndole a los Estados Unidos ahora, no solo los discursos políticos de Israel, sino públicamente diciendo que no va a ser admisible nunca para Israel la creación o permitir la creación del estado palestino adjunto a Israel. Y ese dilema, ese choque es lo que Estados Unidos ahora tiene que enfrentar con su mejor aliado, ahora asumiendo una posición que es distinta a la que los mismos Estados Unidos visualizan como una solución al conflicto. Capillán Wilfredo Ruiz, gracias por estar aquí.